...preferido enviar su voto por correo en medio de polémica y tensión. En ese ambiente, varias organizaciones han desplegado a sus voluntarios en distintos estados para asegurarse de que no se cometa fraude en las urnas. Diego Arias, cuéntanos cómo transcurre la jornada en Nueva York. Antonio, pues aquí en Nueva York las cosas han transcurrido con bastante normalidad. Como puedes ver, pues es un día normal aquí en la Gran Manzana y no vemos las larguísimas filas aquí afuera del Madison Square Garden. Ahora, los votantes en estados como Massachusetts y algunos condados de Georgia se van a encontrar con policías en cada centro de votación. Esto para asegurar de que cada votante pueda ejercer su derecho. En paz. Llegó el gran día y con tanto en juego, ambos bandos se acusan mutuamente de tácticas fraudulentas. Mike Roman, quien hace parte de la campaña Trump, dirige una operación de 50 mil voluntarios que buscan documentar algún tipo de fraude en los distritos que se inclinan por los demócratas. Desde Jam, en su cuenta de Twitter, Roman denuncia que un votante de Filadelfia estaba repartiendo un volante pro-demócrata en un centro de votación en Filadelfia. Hechos que no han sido corroborados independientemente por Telemundo. Desde Nueva York, un grupo de voluntarios afroamericanos partieron hacia Filadelfia para proteger a quienes se puedan sentir intimidados en los centros de votación. La tensión y el miedo ante hechos violentos se extiende desde California, Texas y Nueva York, donde los negocios se preparan para lo peor. Esto mientras el director interino del Departamento de Seguridad Nacional le garantizó a los estadounidenses que el sistema electoral es seguro. Y que no han detectado la intervención de otros países a través de ataques cibernéticos. Después de que el servicio postal reportara demoras en el envío de esas boletas electorales, un juez federal ordenó que se tenían que tomar medidas extraordinarias para asegurar de que esos votos lleguen a tiempo. Lamentablemente lo que hemos visto es que los republicanos saben que los votos anticipados no les favorecen a ellos, que esos votos tienden a favorecer a los demócratas y por ende eso es lo que están tratando de hacer. Una corte federal negó la moción de los republicanos de invalidar 127 mil votos en el área de Houston, que se inclina por los demócratas. Votos que por la pandemia fueron entregados vía autoservicio. Pues los 127 mil votos en el condado de Harris igual van a contar, porque lo que argumentó el juez local es que el ejercicio mismo de depositar esas papeletas no es ilegal. Bueno, y en estados decisivos como Pensilvania y Ohio, el conteo de los votos enviados por correo solo comenzará a partir del día de hoy. Recordemos que se han enviado millones de votos por correo, por lo que los resultados de las elecciones podrían demorarse mucho más de lo acostumbrado. Antonio. Y estaremos evidentemente muy pendientes del conteo de sus votos. Gracias, Diego Arias.